Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Facebook Messenger y hoy estaremos hablando acerca de como configurar las llamadas en Facebook Messenger por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video ¡Comencemos! Las llamadas en Messenger son una de las funciones que permite realizar la aplicación de mensajería Facebook, pueden ser tanto llamadas de voz como llamadas de video, es una forma cómoda de conversar por Facebook con familiares de todo el mundo, gracias a su alcance tecnológico y al acceso a internet, estas llamadas en Messenger se pueden experimentar desde un dispositivo móvil hasta una computadora, son completamente gratuitas, pero su extensión y velocidad dependen por completo de la conexión a internet Es importante saber como hacer una llamada por medio de la mensajería de Facebook Messenger porque además de que es una red social visitada, es una forma muy favorable y rápida de comunicarse con personas que no ves a menudo, especialmente si se encuentran en países o ciudades diferentes Por eso, a continuación te voy a enseñar a cómo configurar las llamadas en Messenger Entonces, una vez acá, queremos saber cómo configurar las llamadas en Messenger y pues hacerlo es una manera muy sencilla Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos obviamente a la aplicación de Facebook Messenger y la tenemos acá, ahora, acá cómo configuramos nuestras llamadas Pues dependiendo a quién vamos a llamar o a escribirle Entonces, para configurar una llamada es muy fácil, solamente vas a llamar a lo que sería la persona y aquí te va a salir acerca de lo que quieres hacer, ya sea personas, configuración de la llamada como puedes ver, salida de audio y mucho más Entonces, de esta manera podemos configurar lo que sería una llamada en Messenger Además, esa es la llamada normal Si lo quieres hacer con una videollamada, pues haces lo mismo Entras en la videollamada, le das a los tres puntos que tienen en la esquina superior derecha y le das a configuración de la llamada Entonces, así podemos configurar llamadas en Messenger Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós